Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Nuevamente, regresamos al diálogo con analistas. Esta vez tenemos el privilegio de contar con el presidente de Cater, que es una asociación de cooperativas de telecomunicaciones en Argentina, que a través de los años han estado lanzando distintos servicios, comenzando con IPTV, fibra óptica para banda ancha de alta velocidad, y más recientemente, servicios móviles por medio de un operador móvil virtual, llamado Elmóvil. Bienvenido, Ariel. Un placer contar contigo. Gracias, igualmente. Lorena. Gracias, José. Buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de diálogos TIC de 5G Américas, evento exclusivo para analistas de telecomunicaciones. Hoy, como dijo José, nos honra contar con la presencia del presidente de Cater Argentina, Ariel Fernández, como morador principal, quien dará la conferencia El reposicionamiento de los pequeños actores TIC en Argentina. A continuación, leeré su perfil. Ariel Fernández Alvarado es presidente de Cater, que es la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones de Argentina. Ocupa este cargo desde 2014. Cater es una entidad argentina que agrupa cooperativas de todo el país y se destaca por el estudio de nuevas tecnologías aplicadas a este sector de la industria. Bajo el liderazgo de Ariel, Cater ha lanzado el primer operador móvil virtual full y Mowi, el cuarto operador móvil de Argentina. Para este lanzamiento fue necesario participar de la reglamentación del servicio de operadores móviles virtuales en el país, cerrar un acuerdo con el operador y generar un modelo de actuación conjunta con actores de diversos sectores. Esta gestión se vio reconocida por la Cámara de Diputados de la Nación, que declaró a Mowi de interés nacional. Recientemente, Mowi fue además nominado al premio World Telecommunication Award en la categoría Social Contribution. Adicionalmente, Ariel, junto a otros representantes del sector, promovió la creación de una cátedra libre en la Universidad Nacional de La Plata, para impulsar a su vez la conectividad de barrios populares. Participa además como morador en numerosos eventos nacionales e internacionales. Con más de 20 años de experiencia en el sector cooperativo, Ariel también se desempeña desde el año 2010 como gerente general de Televiso. Es licenciado en comercialización y cursó un máster en gestión de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones. Así que muchas gracias nuevamente, Ariel, presidente de CATEL. Tiene usted la palabra. Bueno, gracias Lorena y gracias José. Vos sabés claramente que nos venís acompañando en todo este proceso que en el caso tuyo ya conocés y siempre ha sido una fuente de consulta y de guía para los pasos importantes que tuvimos que dar dentro de la cámara. Voy a compartir pantalla. Bueno, la idea de la presentación de hoy es tratar de contarles una historia, una especie de cuento o de biografía de CATEL. Pasando de alguna manera por o recorriendo todo ese camino que generalmente a los actores pequeños y medianos nos resulta muy trabajoso y con muchos obstáculos. Lo primero que le quería contar es que en Argentina existen más de mil cooperativas de servicios públicos y más de mil 500 pymes. A ver, en un país como la Argentina o como Brasil o como México o como Estados Unidos ocurre este fenómeno que ven acá en el mapa. Este es en el mapa que ven aquí en la presentación. En este mapa, ustedes, ahí están plasmadas las cooperativas, las mil cooperativas de servicios TIC en toda la Argentina. Un país muy extenso que, como pasa en otros países, como decía recién, México, Estados Unidos y Brasil, para dar un ejemplo, se concentra prácticamente el 80% de la población en el 20% del territorio. Y el resto de la población está distribuida por todo el país, lo que hace un desafío especialmente conectar a esas personas. En este slide lo que podemos ver es la evolución que han tenido las cooperativas de telecomunicaciones en la Argentina. Por acá arriba tienen la cantidad de cooperativas que había en la década del 90, cómo estaban distribuidas, principalmente entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Ahí se concentra prácticamente el 80% de las cooperativas TIC en el país. Y un poco cómo la cantidad de esas cooperativas se duplicó, contando hasta el año 2020, que pasamos a 503 cooperativas que brindan servicios TIC en el país, también, principalmente distribuidas entre Buenos Aires. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Tengamos en cuenta que tanto Buenos Aires como Córdoba o Santa Fe tienen el tamaño de algunos países de Latinoamérica y muchos de Europa para tener en cuenta de lo extenso de los territorios y de lo inmenso del desafío, incluso en estas localidades. Porque tanto Buenos Aires como Córdoba y Córdoba tienen interior y todavía el interior no está conectado en un 100%. Por lo tanto, por un lado, acá tenemos que ver cómo se ha duplicado la cantidad de cooperativas en poco tiempo, 503. Por otro lado, por otro lado, el potencial que tenemos, recuerden que en el anterior decíamos que hay mil cooperativas de servicios públicos, es decir, que están en el rubro de electricidad, el agua o algún otro servicio. Por lo tanto, el gap que hay de 503 a 1000 refleja el potencial de crecimiento que tienen aún las cooperativas para resolver la problemática de la conectividad en la Argentina. Problemática que históricamente no han resuelto los grandes actores, si yo colocara de vuelta en este mapa la cobertura de 4G, ni siquiera la cobertura de 4G refleja la mancha que tienen cooperativas en la Argentina. Por lo tanto, el 4G no terminó de resolver la conectividad, hay miles de localidades aún sin conectividad móvil. Por lo tanto, nosotros entendemos que las cooperativas y las pymes somos un actor central para resolver la problemática de la conectividad en el país, como ha ocurrido incluso en países como los Estados Unidos. El nacimiento de Catel, no la creación de Catel, Catel tiene 16 años, es la iniciativa de cooperativas líderes que estaban de alguna manera concentradas en el desarrollo de nuevos servicios, es un ámbito de actualización y formación tecnológica. Tenemos hoy más de 40 iniciativas en marcha dentro de Catel y tanto esas iniciativas se tratan en comisiones, Cateles tiene un formato abierto, es decir, todos los socios de Catel participan o tienen la capacidad de participar de todas las comisiones e incluso de las reuniones de comisión directiva, que deberían ser cerradas solo al directorio y en cambio son abiertas a todos sus miembros. Pero para poner en contexto, cuando nació Catel en el año 2006, las cooperativas, estamos en una situación muy precaria, estamos en una situación de estrategia competitiva que no auspiciaba para nada ni un crecimiento ni un liderazgo del sector y mucho menos resolver la conectividad en el interior. Y voy a dar algunos datos. En el año 2006, las cooperativas, dábamos telefonía fija, internet por par de cobre, es decir, ASL, no dábamos televisión, no dábamos televisión, no teníamos la posibilidad de dar televisión y nuestros competidores daban telefonía, daban internet a través de cable modem, que era una tecnología que superaba en prestaciones al internet por par de cobre, y estaban habilitados a dar televisión. Por lo tanto, la situación competitiva que teníamos era muy riesgosa y desde Catel entendíamos que debíamos construir un escenario que nos permitiera en el tiempo a las cooperativas volver a liderar los servicios TIC, porque si no lográbamos eso, de ninguna manera íbamos a estar en condiciones de resolver la conectividad en el interior del país. Es por eso que en Catel nos concentramos un poco o al 100% en cambiar esa realidad, es decir, en evolucionar. El concepto de evolución, un concepto central dentro de Catel. Uno de los desafíos que se nos presentaron fue por un lado construir un mensaje y por otro lado salir a buscar respuestas fuera del país, algo que las cooperativas no estábamos acostumbrados. Es así que luego de una investigación que hicimos en la Argentina a nivel mundial sobre las diferencias entre regionalización de frecuencia y operadores móviles virtuales, los casos que existían en el mundo, cuáles habían tenido éxito y cuáles no, y cuáles se ajustaban más a nosotros, es que a partir de ahí decidimos salir a construir un mensaje propio de cuál era el futuro de las cooperativas y de los pequeños actores TIC en Argentina. Por un lado, con un doble juego, salir a construir un mensaje, por otro lado salir a buscar respuestas. Y es así que participamos de diferentes eventos, tantos en la Argentina como a nivel mundial que un poco se detallan acá en la presentación que como les decía, nos permitieron hacer dos cosas, exponer, tener una palabra o tener un mensaje propio en cada una de esas mesas, pero por otro lado conocer lo que estaba funcionando en países como España, como Estados Unidos, México, México nos llevaba mucha ventaja en todo lo que era la operación móvil virtual. Latinoamérica en general estaba avanzada la Argentina, mucho más Europa y Estados Unidos, pero México también. Entonces salimos a conocer soluciones que no había en Argentina porque no existían, porque no existían, a otros países. Esa construcción de un mensaje propio y esa búsqueda de lo que estaba funcionando fuera del país fue un pilar clave de la construcción de Cattell. Y no solamente de una construcción externa, porque de alguna manera entrar a reuniones en los mismos lugares, en los mismos lugares que estaban entrando, no empresas de nuestro mismo tamaño, sino las grandes empresas argentinas. Es decir, cuando entraba Telecom, Telefónica o Claro en una reunión, en una reunión, y nosotros continuamos en esas empresas, entrando luego, de alguna manera nos igualábamos, que era algo que no venía ocurriendo en Argentina, y mucho menos a nivel internacional con actores pequeños y medianos. No solamente una cuestión de ser, sino parecer, tener las mismas, estar en las mismas mesas donde estaban los grandes actores de la Argentina. Como les contaba, esta revolución que intentamos de hacer en la Argentina, donde había un movimiento cooperativo que solo hablaba de aspiraciones, sin decirlo, sin ni siquiera mostrarlo en términos concretos, sino desde un lugar exclusivamente aspiracional, nosotros empezamos a mostrar con hechos concretos que definitivamente podíamos jugar un rol completamente diferente y liderar. los servicios TIC, no desde el discurso exclusivamente, sino también desde los hechos concretos. Y es así que, como ven acá, la primer memoria de Catel, que se dio en el año 2010, ya figuraba la fibra óptica, figuraba IPTB, y figuraba el servicio móvil. Esa fue la columna vertebral de la construcción de Catel. Es así que, como primer hito, en el año 2013-2014, luego, no solamente de una lucha importantísima a nivel regulatorio para que las cooperativas podamos dar servicios audiovisuales, luego también de una revolución tecnológica, porque por primera vez las cooperativas lográbamos liderar una tecnología. Fuimos los primeros en la Argentina en ofrecer IPTB, antes que el resto de los grandes actores que dan servicios en el país. Para eso hubo que hacer toda una revolución. Dimos IPTB en un comienzo por el par de cobre de ADSL. Hubo que no solamente seleccionar una plataforma tecnológica que nos permitiera trabajar de manera conjunta, sino que también tuvimos que armar un cabezal unificado, es decir, un único cabezal del cual pudiéramos nutrirnos todas las cooperativas para que ese cabezal tenga la misma tecnología que los mejores cabezales que existían en el país de los grandes prestadores. Como concepto, en lugar de armar pequeños cabezales con tecnología Legacy, armar un único cabezal con la mejor tecnología disponible en la Argentina. Lo mismo ocurrió con OTT luego a través de CENSA. Por lo tanto, desde CATEL, en ese año, comenzamos a dar las primeras señales de que el movimiento cooperativo podía liderar, no solamente en incorporar servicios, sino en incorporar tecnología. En el año 2014, 2015, trabajamos en el primer reglamento de OMB, que no existía hasta ese momento en la Argentina. Hicimos la investigación de mercado que les hablé, y empezamos a participar internacionalmente en los eventos que también les conté anteriormente. En el 2016, hacemos algo también histórico, un hito posterior al de IPTV. Hacemos la primera visitación internacional que se hace desde actores cooperativos y pymes. Y en esa primera licitación, donde participan empresas de todo el mundo, interesadas en ser la plataforma de envidia de CATEL, que se tuvo que hacer en varios idiomas, de ahí logramos seleccionar un proveedor, pero fue clave, lo que les decía antes, la participación internacional para llegar a este punto, para poder construir esa RFP, ese RFI que hicimos de CATEL para visitar la plataforma. También, en esto de ocupar espacios, presenciamos juntos con DirecTV, con Telefónica, con Telecom, una reunión en el FCC, donde desde CATEL, de alguna forma, tratamos de dar nuestra voz, de explicar cómo nosotros entendíamos que se resolvía la conectividad en el interior de la Argentina, algo que en esa presentación, desde la FCC, no solamente la aprobaron, sino que ellos nos dijeron que era lo mismo que habían hecho en Estados Unidos para resolver la cuestión en el interior. Es decir, en esa mesa, con grandes actores, la FCC acordando con la estrategia de las cooperativas en la Argentina para resolver la problemática del interior del país. Como no alcanzaba solamente con CATEL, en 2016, comenzamos a entender que esta construcción tenía que ser aún más grande. y que no podíamos pensar en que desde CATEL solamente podíamos resolver las problemáticas de todo el país, sino que debíamos especializarnos y especializarnos y que en lugar de que cada uno genere una propia solución, cada uno debería generar una solución tecnológica diferente. Y es así que aparece la primera alianza con Colsecor, otra entidad cooperativa que agrupa más de 200 cooperativas de todo el país especializadas en la parte audiovisual. Y ahí aparece una estrategia esencial para esto, que es, a partir de ese momento, Colsecor continúa la especialización de la audiovisual y CATEL continúa con la especialización de lo que tiene que ver o de todo lo relacionado con la telefonía móvil. Entonces, Colsecor no desarrolla un OMB y CATEL no continúa desarrollando tampoco toda la cuestión audiovisual. Empezamos a alinearnos y diversificarnos a nivel de estrategia de construcción tecnológica. Lo que nos permite ser más fuertes porque si logramos que haya una única solución tecnológica y todos nos agrupamos sobre ella, esa solución tecnológica tanto en lo audiovisual como en la movilidad tiene mucha más escala y esa escala nos da más peso a nivel gobierno, más peso a nivel a nivel volumen y negociación, etcétera, etcétera. En el año 2017 firmamos el primer acuerdo Full MVNO en Argentina con Movistar. Para destacar, fue clave haber estado sentado en la mesa de la FCC que es donde estaba sentado también el presidente de Telefónica. porque el presidente en Telefónica ahí entendió que Cattel era el socio ideal para Telefónica en la Argentina y ese contrato en el 2017 posterior a la reunión de la FCC demostró que la estrategia de Cattel de estar en todas las mesas era una estrategia correcta. Estrategia muy criticada por todo el movimiento cooperativo dentro de la Argentina porque no entendían qué hacíamos sentados con actores tan diferentes a nosotros. Bueno, a pesar de esa crítica nosotros seguimos construyendo ese camino porque estábamos convencidos que era por ahí y es por eso que firmamos en el 2017 el acuerdo con Movistar que a partir de la fusión que se estaba dando en Argentina de dos actores grandes como Cablevisión y Telecom Movistar entendió que éramos un aliado estratégico especialmente para el interior para todo el interior del país. En el 2018 adquirimos una plataforma de Wi-Fi que nos permitía incluso mejorar la infraestructura de 4G que ya teníamos acordada con el OMR es decir en lugares de alta concentración de personas en estaciones de tren o estaciones de ómnibus o centros comerciales o estadios o diferentes lugares donde se concentran muchas personas el proyecto de OMB Full de Cattel posibilitaba construir una red Wi-Fi con logueo de AppSIM transparente es decir que la SIM del móvil detectaba automáticamente la red y se pasaba a esa red fija y ese usuario de Imogui del OMB de Cattel recibía un mejor servicio incluso que el provisto por el OMR o que otros OMRs en esa zona entonces la plataforma Carrier Grey Wi-Fi se veía como un diferencial que agregaba valor a la construcción que veníamos haciendo desde la estrategia de Cattel en el 2019 conformamos el grupo inicial de cooperativas obtenemos numeración en un móvil en Buenos Aires Córdoba Santa Fe y la PAMBA obtenemos Routine Amber INSI para identificación y portabilidad numérica esto parece algo normal seguramente para muchos países de Latinoamérica pero en Argentina éramos los primeros y era no había ocurrido nunca antes solo tenían esto los grandes actores móviles éramos el primer actor que lograba obtener estos recursos en el 2019 a través de un acuerdo con el gobierno de Catamarca logramos conectar en principio con Wi-Fi Carre del Grey a localidades del interior de Catamarca donde no había servicio de conectividad mientras estábamos construyendo el OMB de de Cattel en el 2020 lanzamos esto acá hay una construcción muy paso a paso en el 2020 lanzamos la marca Imowi casi en pandemia cuando les muestre luego un video van a ver que incluso había barbijos todavía en el 2021 trabajamos durante todo el año en la integración con Movistar con la plataforma de portabilidad en Argentina y el Congreso como contaba Lorena Nacional nos declara de interés proyecto de interés primera empresa nacional de movilidad de la Argentina en el 2022 en enero del 2022 lanzamos la operación de Imowi y ese mismo año también y luego van a ver unas imágenes lanzamos la operación en en Telpín en Pinamar en en Monte en la provincia de Buenos Aires en Telviso también la provincia de Buenos Aires e incursionamos en un modelo con las apenas argentinas donde empezamos a a ver como un activo que a través de las grandes empresas provinciales la Argentina tiene empresas provinciales de telecomunicaciones y entonces y a partir de alianzas con esas empresas provinciales la empresa provincial se transforma en un actor móvil en su provincia y también a través de acuerdos con el OMR empezamos a desplegar cobertura desde Imowi en lugares que hasta el momento no tienen conectividad y es algo en lo que estamos aún trabajando también en el año en el año 2002 ahora el primero de noviembre nos nominaron entre otros entre ocho proyectos de TIC con impacto social a nivel mundial y estamos yendo a ver quién quién resulta ganador pero estamos dentro de los ocho nominados todo eso ocurre durante el año 2022 yo les hablaba antes de la construcción del mensaje y salir a buscar respuestas y era un poco les quiero rápidamente hacer un repaso sobre cómo Catel tuvo esa necesidad de construir protagonismo cómo Catel construye el protagonismo cómo Catel necesita no solamente ser sino parecer y ese protagonismo no nos lo damos nosotros sino necesitábamos que nos lo dieran los grandes medios nacionales entonces necesitábamos reflejar todos los sitios todos los hitos que yo les conté pero en los grandes medios nacionales no era un desafío menor si todo lo que yo les conté como hitos no se trasladaba en un protagonismo concreto era como si no estuviera ocurriendo porque no logramos ese protagonismo que luego uno necesita incluso para hacer el lobby tanto con empresas privadas como con los gobiernos tengan en cuenta que pasaron casi cuatro gobiernos en todo este proceso de construcción entonces en el año 2015 cuando lanzamos IPTV yo les contaba 19 cooperativas inauguran una nueva era para la TV por cable primer posicionamiento las cooperativas inaugurando una nueva era que era el IPTV que era las cooperativas haciendo algo que no se había hecho antes en la Argentina como primer hito de cartel en el 2018 como yo les conté junto con autoridades del gobierno aparece un nuevo operador de telefonía móvil comenzará a funcionar en Argentina en 2018 comenzará a funcionar un nuevo operador móvil en Argentina nuevo operador móvil no nuevo operador móvil virtual era construir también un mensaje más robusto y estos son los dos diarios principales que tiene el país la nación y clarín los que más relevancia tienen junto con con Infobae bueno acá el cronista comercial con el mismo mensaje perfil son los otros dos que como es el plan de las cooperativas para morderle mercado a cablevisión telecom el cronista comercial año 2019 primer tapa de un diario de 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 elite en Argentina entonces teníamos en la tapa como ven acá se lanza el cuarto operador de telefonía móvil con una inversión de dos millones de dólares y página completa dentro del diario eso no había ocurrido nunca antes en el movimiento cooperativo también en el año 2019 con el mismo mensaje en el año 2021 lanzamos la marca acá como resumen pueden ver de nuevo el cronista la nación delan y professional todos los diarios los principales diarios del país hablan de inmobui un nuevo operador móvil virtual para cooperativas y localidades sin conectividad inmobui será la marca con la que las cooperativas de telecomunicaciones brindarán telefonía móvil de nuevo protagonismo construir ese protagonismo lo grande en medios públicos en etapas esto es una construcción de mediano plazo no fue de un día para el otro pero fue trabajada a conciencia no fue una casualidad esto que les estoy mostrando en los titulares de los diarios 2022 enero 2022 lanzamos comercialmente inmobui luego de integrarnos al OMR acá si puedo voy a tratar ahí ustedes siguen viendo la pantalla principal ¿no José? no la de YouTube y la pantalla principal ok un segundo ahí sí ¿no? ahora sí no la de tu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video